El presidente estadounidense Donald Trump pidió establecer la pena de muerte de manera automática contra asesinos de policías como un recurso para responder a las agresiones de que son víctimas en el cumplimiento de su trabajo. Durante la ceremonia anual para honrar la memoria de los policías que han caído en el cumplimiento de su deber, consideró que una de las maneras de reducir el crimen es defender a los policías de los lastimosos prejuicios en su contra. Trump dijo que los riesgos que enfrentan los policías reflejan el hecho de que durante el 2016 un policía fue agredido o asaltado en Estados Unidos cada 10 minutos, algo que se calificó como indignante e inaceptable. Además de prometer acelerar la entrega a policías de remanentes de equipo militar, Trump dijo que ha instruido al Departamento de Justicia a hacer todo lo que está en su poder para defender las vidas de los policías de Estados Unidos. De acuerdo con el Fondo Memorial Nacional de Policías, el año pasado un total de 128 agentes perdieron la vida en el cumplimiento de su deber, 44 de ellos muertos a tiros, siendo el número más bajo desde 1967. Notimex.